Buenas noticias para el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique y Puerto Cisnes, ya que ambas brigadas ahora cuentan con dos terrenos para asentarse, precisamente en Valle Simpson y también en la localidad litoral. De esta manera, el Consejo Regional aprobó unánimemente los recursos para comenzar con los respectivos cierres perimetrales y así iniciar la edificación e implementación de un cuartel de bomberos que alberga a los voluntarios. Sin embargo, ahora ya con terreno propio, el Cuerpo de Bomberos podrá postular a otros financiamientos, iniciativas que ya cuentan con el compromiso del Gobierno Regional. Un anhelo que nos comentaban de hace muchos años y nosotros desde el Consejo, desde la Comisión Rima, desde la presidencia de Andrea Macías, tuvimos la voluntad de presentarlo al Pleno y hoy en día de forma unánime, todos los consejeros del Consejo Regional de Aysén aprobaron esta propuesta. Creo que lo más importante es relevar la capacidad que tiene la comunidad de Valle Simpson de organizarse en función de sus propias necesidades, de no esperar siempre que se les resuelva, sino que ellos tomar acciones concretas para poder, entre ellos mismos, poder solucionar los problemas y las dificultades que tienen. Es algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y yo creo que ahora hay que empezar a trabajar ya para generar lo que es el cierre perimetral, lo que es el cuartel y ver la posibilidad de aquí a tres años que ellos sean compañía. En definitiva se seleccionó el mejor terreno, digamos, buscando la necesidad y de dar una respuesta a esta comunidad. Y vamos a estar atentos para cualquier apoyo que se requiera en esta continuidad del trabajo. Tener siniestros en una comunidad que está a 25 minutos de la ciudad de Coyhaique era un gran problema. Aquí tenemos voluntarios, tenemos gente de la misma localidad que quiere ayudar a su comunidad y que sin duda nosotros como Gobierno Regional podemos otorgarles un terreno para que puedan ellos, desde hoy día poder realizar algún proyecto para poder invertir en un propio terreno es de real importancia. De esta manera se está dando el primer paso para mejorar las condiciones de trabajo de ambas brigadas y propiciar una mejor respuesta ante emergencias en estas comunidades.